Hola, para los que no me conocen y son nuevos por aquí, mi nombre es Maris Rocherico. El día de hoy les voy a estar trayendo unos truquitos o les voy a estar enseñando cómo es que yo hago mi ceja, cómo es que yo realizo el paso a paso mi ceja usando productos económicos y de farmacia. Así que voy a realizar una ceja con pomada y la otra me la voy a realizar con un kit que es para ceja, que trae como un tipo gelecito y una sombra. Entonces, vamos a comenzar. Si pueden notar o si pueden observar, no tengo ninguna gota de maquillaje y mi ceja está totalmente limpia. Quise hacerlo así en esta ocasión porque quiero presentarme ante ustedes al natural y como soy yo sin maquillaje, quiero que me miren, que me conozcan. Así que nada, vamos a comenzar con nuestro video de hoy. Lo que voy a estar utilizando para realizar esta ceja va a ser esta pomada. Voy a estar utilizando este kit que trae la pomadita y la sombra en polvo. Voy a estar utilizando este que es de Maybelline, es en el tono 20, es un corrector. Voy a estar utilizando este que es un fijador de cejas. Voy a estar utilizando estas tres brochitas que tengo por aquí. No sé si las alcancen a apreciar. Estas son las brochitas que vamos a estar utilizando. Ok, dicho esto, vamos a empezar. Voy a empezar realizando mi ceja, la que voy a realizar con polvo. Y lo que voy a estar haciendo es que voy a limpiar mi brocha. Siempre procuro tener una telita o una servilleta para estar limpiando mis brochas, así no nos manchamos. O también si no te nada más tenemos una o dos, las podemos reutilizar sin tener que gastar dinero. Así que voy a usar esta brochita y voy a agarrar un poquito de este producto que está aquí, que es el gelcito. Y lo voy a estar aplicando en mi ceja, esta que es la que voy a realizar con la sombra, con el kit de Maybelline. Lo voy a estar aplicando en toda mi ceja. ¿Qué es lo que hace esta pomada? Lo que hace es que sella la sombra y nos permite que no se mueva a ningún lado, que no se nos escurra. En especial si somos chicas de piel muy grasa o que sudamos un poquito, o que sudamos mucho, o que tenemos actividades muy atareadas al día, al día al día. Entonces esto nos va a ayudar mucho. Disculpen chicas. Ok, voy a agarrar esta polvito que viene en el mismo kit y lo voy a estar aplicando encima del gel que ya aplicamos previamente en nuestra ceja. Entonces lo que yo voy a hacer, lo que a mí me gusta hacer es trazar una línea en la parte inferior primero. Así me da a mí más precisión hacia donde quiero llevar mi ceja y la forma de mi ceja, la forma que le quiero dar a mi ceja. Siempre acuérdense de respetar el crecimiento de su ceja y también el anchor de su ceja. Así también les ayudará mucho a ustedes a que su ceja les quede pareja y que les quede lo más parecida posible. Así que voy a estar ahora rellenando, asegurarme de rellenar todos esos huequitos blancos que tenemos. Para que no nos quede nada. Y lo voy a dejar hasta ahí, porque aquí en esta parte les voy a enseñar un poquito que yo tengo. Ok, ahora en la otra lo que voy a hacer es agarrar mi pomada. Yo limpie previamente mi brucha. Voy a agarrar mi pomada. De esta forma. Y voy a trazar la línea inferior primero desde este punto de mi ceja. En esta forma. Ahora voy a trazar lo que es la parte superior de mi ceja. De esta forma. Ahora lo que voy a hacer el siguiente paso es. Voy a rellenar los huequitos blancos del centro de mi ceja. De esta forma. Vamos a ir aplicando todos los huequitos blancos. Que nos. Que se nos miren en la parte de ahí. Así que dicho esto. Ahora lo que voy a hacer es. Que voy a agarrar mi pomada. Limpie mi brochita previamente. Y lo que voy a hacer ahora es. Agarrar mi brocha. Y en esta forma. Si ven la forma de angulito que tiene. Voy a empezar a ponerla en esta forma. En mi ceja. Así voy a lograr que la misma forma en angulo me quede en mi ceja. Y tener un acabado. Por decirlo un poco más perfecto. Y igual. Voy a repetir un minuto en la otra. Pero lo voy a hacer con el polvito. Voy a hacer esto. En esta parte. Para que nos quede exactamente igual que en la otra. Arrastrando el producto. Hacia arriba. Y aquí voy a trazar. Solamente porque me falta bellito. Voy a trazar una pequeña línea. Para. Ok chicas. Dicho esto. Ahora lo que voy a hacer es. Apeinar mi ceja. Para difuminar cualquier. Huequito que me haya quedado. O cualquier manchón. O cualquier raya. Empiezo con la de gel. Porque el gel se seca. Y como es contra el agua. No queremos que nos quede en ninguna raya. Voy a. Voy a. Trazar. Y ahora lo que voy a hacer es. Agarrar poquito más el producto en polvo. Recuerden si no me queda del mismo colores. Porque los colores que estoy usando. Son de diferente. Tonalidad. Entonces. Disculpen eso. Solamente les quería hacer como una muestra. De que pueden usar cualquier producto. Que sea. En gel o en polvo. Y lograremos el mismo a terminar. Entonces lo que voy a hacer ahora. Ya que difuminamos nuestra ceja. Voy a agarrar poquito de mi corrector. Y lo voy a estar aplicando. Haciendo una línea. En la parte inferior. De mi ceja. Lo puse aquí un poquito en mi mano. Y voy a hacer una línea inferior. En esta forma. Esto para que nos va a servir. Nos va a ayudar a definir más nuestra ceja. Y también a darle como ese aspecto más limpio. Y un terminado más definido. Entonces limpiamos suavemente. La regamos todo el producto hacia abajo. Y con nuestro dedito ya limpio. Difuminamos para ayudar al producto. A que se funda mejor en nuestra piel. Voy a repetir el mismo procedimiento en la otra. Ahora lo que vamos a hacer mis chicas es. Con la misma base de maquillaje que ustedes usan para su piel. Su rostro. Limpiamos nuestra brocha. Y vamos a agarrar poquito. Del mismo maquillaje que usan para su piel. Para su cara. Vamos a agarrar y ponerlo en la parte de arriba. A mi me gusta realizar esto. Porque así yo hago. Tengo un terminado más. Más bonito. Y también evito que mis cejas se mire tan. Falsa o que parezca tatuada. Porque al hacer esto. Vamos a tener el mismo color. De nuestra base arriba. Y no se va a mirar tan falsa. O como si estuviera tatuada. Voy a agarrar mi esponjita. Y voy a difuminar. A mi me gusta hacerlo con la esponjita. Pero si ustedes usan más la brocha. No importa. Háganlo con la brocha. Lo que queremos es solamente difuminar bien el producto. En nuestra piel. Ahora lo que vamos a hacer como. Difuminen un poquito aquí si les hace falta. Ahora lo que voy a hacer como paso final. Es aplicar nuestra. Nuestro gel. En esta forma. Para sellar mejor nuestro. Producto. Ok chicas. Esto sería todo. Ustedes pudieran mirar el antes y el después. Espero les haya gustado. Y sea de su agrado. Espero y estos consejos les sean. De mucha ayuda. Espero y se suscriban. Activen su campanita de notificaciones. Y me dejen sus comentarios. Que son muy importantes para mi. Y también. Espero verlas en la próxima. Y que pasen un hermoso día. Nos vemos hasta la próxima. Chao chao.